¿Qué estaba haciendo? 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 ¿Qué estaba? ¿Qué estaba haciendo? 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 ¿Qué? 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 El resto? ¿Qué? 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 el Grupo Red Patito Bueno, buenas tardes Antes de nada quisiera agradecer las palabras de Mario Ángel Antes de conocer que el nombre de ella sabía que iban a ser una palabra muy bonita y bueno, primero agradecerle a un pregonero que me pasa al testigo y segundo gracias, que es una persona que, como he dicho, ha visto crecer lo ha visto criándome por la calle de Gasca por su bar y gracias por el cariño que ha encontrado siempre a mi familia Gracias por ser miembro de inspiración porque el pregón lo habré visto más o cinco veces y gracias por la palabra que me ha dirigido sabe que te aprecio mucho al día a tu familia y gracias por ser un ejemplo para todos nosotros porque es una buena trabajadora, mija de mi partido un ejemplo de cristiana siempre dispuesta a ofrecer tu ayuda a tu pueblo y a tu iglesia y por encima de todos los buenos personales estoy seguro de que esa mujer me ha hecho el niño cruzarme por la calle de Gasca por las palabras de esta iglesia, hasta luego yo se le veía que viene muchas gracias a ti Gracias. 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 Pasa que te conecte una cosa. Como me dejó muy preocupado, pues insistí. Y me dijo, no, es que he comenzado a hablar una cosa con los portadores, de una cosa que queremos marcar en la protección. Yo le pregunté qué ropa que tenía que llevar, porque me quería quedar con otras veces, porque íbamos a limpiar el cen y al comprar una cosa de otra. Concreté como a una tarde y me dividí la cosa a día. Un poquito antes, como no estaba muy seguro de lo que le pasaba a Juan, llamé a mi amigo Javi García, que no era el teniente al cable. Pero seguro que García no hace teniente al cable también. Aunque mi amiga Sara Ana, después me diga que no está con la dieta, te lleva con él. Javi, ¿tú sabes lo que es la vida de Juan Antonio? Y Javi, que estaba cuando escuchaba con él, me dijo que era una reunión para los portadores. Y cual fue mi sorpresa, que llegaba a los fradíes, un momento aceptado en la parte de la posta directiva. Y de ahí me asusté un poco, porque dije, algo ha pasado ya para que esté totalmente aquí. Yo que estaba esperando a que llegara un par compañero portadores, vi cómo me acercaban con un pergamino y me invitaban a leerlo. No tenía ni idea de lo que podía ser. Leí el texto a la vez que se me comunicaba que había sido nombrado pregollos, y lo primero que me salió era decirles que no, y que era el nuevo habitante de Cámaras. Seguidamente me relajé, porque me habían puesto a ser libre, y eso que estaba rodeado de gente con la que tengo bastante confianza, con los cuatro, Roberto, André, Juani, Juan Antonio, Carmen y Clipo. Lo primero que hice fue llegar a mi casa y contárselo a Rosa, mi mujer. ¿Qué me dijo? ¡Adiós, macosa! Pasé esa noche entre preocupado y alegre, pues para mí es una mejor representar mi cuerpo, sea como lo que sea. Un par de días después decidí hablar en un bar con nuestros sacerdotes, y vine a la parroquia. Como todos sabéis hablar con Paco es sin ánimo de relajarse, de escuchar palabras enteras acerca de la solución que buscan. Y así fue. Le comenté que no me preocupaba hablar en público, tener que compaginar el regón con las muchas cosas que hago, lo que más me preocupaba era no ser merecedor del honor que para mí supone representar a mi cuerpo. Me animaba, a la vez que me orgullecía, hacer la misma labor que antes han hecho personas tan importantes de nuestro pueblo, y a las que conozco en su mayoría, y veía infinitamente más merecedoras que yo de este nuevo. En ese momento Paco abrió la ventana de mi mente, e hizo que cambiara completamente mi idea de lo que era un pregón. Y ya, perdóname Paco, lo voy a contar. Le dije que, eso que era un oro para mí el pregón, y Paco me dijo que el pregón no era un homenaje a mi persona, ni era para que yo me sintiera más importante. Y le dije, Paco, pero voy a presentar mi pueblo, mi cofradía, delante de San Pedro. Y me dijo, no sé, mi pregón es anunciar la Semana Santa, proclamar como cristianos lo que vamos a vivir en la masión, muerte y resurrección de Cristo. Ser pregónero es acudir a la llamada que te hace tu cofradía. Debes tomarlo como un trabajo, un servicio, descarga tu cofradía, y aceptarlo como una labor más de todas las que hay que realizar dentro de la Iglesia. Cuantas razones, Paco. Yo que me gría, mi importante era yo, o todos los que han sido pregóneros y pregóneras antes. En un pregón, la figura principal debe ser Jesús. No hay más. En este caso, solo voy a ser descargado para anunciar lo que vamos a vivir los próximos días. Desde mi experiencia, obviamente, me gustaría no caer en el error de sentirme protagonista hoy, cuando el protagonista del pregón es Jesucristo. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todas las personas que me habían ayudado en la realización del pregón, especialmente a nuestros sacerdotes de Paco, por regalarme su tiempo y su consejo siempre que lo he precisado. Gracias a Antonio Silva Fernández, y con su experiencia y su teología, me han transmitido reflexiones acerca de la Semana Santa. Que es un sacerdote entregado y tal, que tengo la suerte que se llama el estudio de mi mujer. Gracias a mi familia por acompañarme y estar siempre a mi lado. A mi mujer, Rosa, por ser partífica y guía en cada una de las cosas que realizo. Y gracias a tantos amigos que os voy a acompañar. El especial amigo, amigo de la Chiquiroca, por acompañarme en este día también. Y gracias al cielo, porque siento que hoy son muchas las personas que me acompañan desde allí. Esperamos de faltaros y estar en el acto de lo que vosotros me enseñaste, y que debía ser un cristiano, cofrado y sanpedreño. Creo que se pensó en mí como pregonero por estar metido en tantos sitios. En la catequesis, la cofradilla, la crueldad, que por si alguno no lo sabe, también mi trabajo está realizado con una iglesia, y a la adicionalidad de ese proyecto de religión. Como ha dicho María Ángel, lo vivo en tarde misma historia. Nací en 1990, en el Hospital Guadalupe, en el Tontín. Soy hijo de Juan Mati, que es mi del Río, y le quiero dar una gracia a los dos, porque hemos tenido una educación basada en labor de mi pueblo, y respeto al crono. El abril de ese año se complicó el embarazo de mi madre, que tuve que elegir si le ayudaban a ella o ayudaban a mí a hacer. Por entonces estaba en un room de la Semana Santa en Bárbar, y una paciente que compartía la habitación con mi madre, y le dio una trompita de cautivo. Y no sé si fue el cautivo o el coraje de mi madre, lo que hizo que ella sobreviviera y yo viniera al mundo. Esto hizo que en mi casa, si se le decía la cocina del cautivo, se le tuviera auténtica mi relación. El primer recuerdo de mi piel que tengo de la Semana Santa, es gracias a mi abuelo materno, Pepe Río. Mi abuelo es el delante de la banda municipal de Marbella. Muchas veces fueron las veces en las compañías de Salva, en las procesiones que tenía por aquí, en los conciertos de la plaza, recuerdo venir a la iglesia haciendo un crío, con mi abuela, mi madre, mi tía Félix, aunque no sería hasta unos años después cuando mi relación con la iglesia salió presente. Tengo pocos recuerdos de don Francisco, no fue hasta unos años después, también los don Cedric con ocho pueblos, que comenzó a jugar, que comencé a ir a los campos 20 y a hacer amigos dentro de la fe. Muchos de ellos, empezaron a ser monaguillos y eso llamó mi atención. Comencé a ser monaguillos también, y fui bastante años hasta que me tuve que poner a hablar de curas y... si pienso en esos años de iglesia se me vienen muchas personas a la mente, pero sobre todo una que guardo con gran cariño. Y a Miguel Flores, qué gran persona, qué gran cristiana, siempre a servicio de su iglesia. Para colmo, era Miguel de Diablo Pepe, por lo que me tenía que hacer a la iglesia. Gracias a Miguel, conocí el nombre de cada uno de los objetos de la iglesia, los nombres de los vestiguetos de estudios, cómo había que comportarse en el altar. De ajova, me quedo con la misma y que hicimos mucho sanpedreño a lo mejor de nuestra iglesia. Gracias a ser monaguillos en ese tiempo, no me perdí en ninguna procesión. Recuerdo ir los inciensos con los filiales, hasta que llegaron los doce o trece años, y ya no me gustaba ser monaguillos. Fue entonces cuando empecé con la iglesia, quien me llevó a Málaga, y empecé a salir de la farén una tarde del portador de nuestros padres, esos dos o tres por uno. Unos años más tarde, vengo en Leandro, otro sacerdote con el que no tuve menos relación, y con el que tuve la suerte de iniciarme como catequista. Ya iniciado esa tarea, llegó a nuestra parroquia, Don Francisco Sánchez Carruño, nuestro querido Humaco, a quien desde aquí agradezco su implicación con nuestra parroquia, y sobre todo la buena gestión que hizo en los difíciles tiempos que nos dio a todos. Déjame un poquito de agua. A falta de pocos días para que comience nuestra semana grande, nos encontramos en Pedro de Cuarepa. En San Pedro de Cuarepa, se traduce en la calle en medio, oliendo a Fadal, en pasar por Eduardo Ramírez, y olé a aceite, friendo y tortilla de bacalao, en la tienda de Contreras, llena de cuartes, llena de madres con niños, comprando ropa para estrenar, en las mechas, vistiendo guánticas, en ellas de ejecución, en ir a la tienda de pañibarín, a prombreras, para esos portadores nobeles que se inician en nuestro truco. Cuando nos bautizan, nuestra familia se compromete a educarles en la fe, pero si encima esa familia sanpedreña, se compromete a luchar contra muchas piedras en el camino, a pelear para conservar nuestras tradiciones, a ver como cada año la gente se va a su pueblo, y aquí nos quedamos los de siempre, porque nuestro pueblo es la rejuntada, y como somos de aquí, por eso dicen. Durante muchos años ha sido así, y en parte sigue siendo, pero tengo que dar una gracia a la mujer de la cofradía, y a sus jóvenes, porque han conseguido un año que llevo orden nacional, por el que se temía. Cada año vemos como aguden turistas, gente de otros pueblos, visitando nuestra Semana Santa, y eso es gracia a cada granito de arena, que cada uno de nosotros pone. Es cierto que siempre estamos todos los mismos en todos lados, pero eso me enorgullece, porque estamos hablando de la fe de mi pueblo, y creo que en eso tiene bastante culpa nuestro patrón, y nuestros sagrados tribunales, que hacen que nos mantengamos unidos siempre. Cada año son malos jóvenes que deciden ser los pies de nuestro Señor, y eso es mérito de las personas que han pasado en los últimos años por la junta de nuestra mazadía. Como he dicho antes, mi relación con la Semana Santa, se limitaba a acudir a ver la procesión y los oficios, pero no participaba en la gente de ellos. Empecé a sacar los tronos y con lograr más, cuando lograron un hermano mayor, la vistió Fernando Berber. Por esa época muchos amigos sacaban los tronos, y estaban comunicados a la confradía, así que aproveché ese momento para que me animara a ellos. Para continuar hablando de lo que significa la cuarenta, me gustaría hacerlo como se lo explico a los niños de catequesis y en el colegio. Cuando tenemos un evento importante, hacemos unos preparativos, hacemos unas cosas, preparamos un evento cuando nos vamos a celebrar, avisamos a nuestros amigos, eso es la cuarenta. Tenemos que prepararnos para un momento importante de nuestra vida, aprovechar para ir a la profesión y ensayar, a conocer a nuestros compañeros, poner y quitar palabras para ensayar. Sin duda es un momento bonito del año, el llegar a la casa de Marta y saludar a la compañía que solo es esa llave. Y por qué no, ver el funcionamiento de la confradía desde dentro. Es el momento de muchísimas anécdotas, que la mayoría no proceden a ser contadas ahora, pero estoy seguro de que los que la han compartido conmigo les van a sacar una sorpresa. Es justo que me acuerde de todo aquello que ayudáis en la preparación de nuestra Semana Santa. Recordemos que en nuestro pueblo hay una sola confradía y ésta se encarga de sacar adelante a la mona Inca, el Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, el Silencio, el Yacente, María Santísima de la Soledad y el Santísimo Cristo Resucitado. Como les sigo contando a mi amor, acerca de la cuarenta. Una vez más, Jesús nos sirvió de ejemplo y se fue al desierto a prepararse. Nosotros también tenemos que prepararlo. ¿Dónde vamos a celebrar ese evento? En cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras parroquias. A este evento está invitado todo el mundo. Por ello, tenemos que mandar la invitación a nuestros amigos. Y que vamos a celebrar, les preguntan a los niños. Vamos a celebrar que Dios envió a su hijo hace unos dos mil años para recordarnos que tenemos que hablar a Dios y al prójigo como a nosotros mismos. A los que me preguntan qué quieren el prójimo y esto desemboca en una conversación y los llevaríamos un tema muy extenso y no es una intención de tener aquí varias horas. Hablar de cuarenta es hablar de Dios y eso me lleva a hablar acerca de un texto que encontré por internet. Habla de que, en vez de hacer un cuarenta, que todos conocemos el debate de si no es carne o no es un mercado, nos propone un sencillo paso para terminar con este tiempo. Saludar con alegría a esa persona que vemos a diario. Dar la gracia aunque no llevamos acento. Recordarle a los demás cuanto nos hablamos. Escuchar al otro sin prejuicio. Estar atento a quienes necesitan. Levantar del ánimo a alguien. Corregir con amor. Ayunar de palabras y dientes y transmitir palabras fondadosas. Ayunar de enfado y llenarnos de paciencia. Ayunar de tristeza y egoísmo y llenarnos de oración y de alegría por las cosas que nos pasan a nosotros. Ayunar de palabras y llenarnos de escuchar a nosotros. Si todos intentamos este ayuno, sin duda llenaríamos nuestra vida de paz y alegría. De eso se trata la pareja. De prepararnos para parecernos un poco a Cristo y llegar a la sala santa con un corazón limpio. Preguntarnos si estamos preparados para recibir a Cristo en nuestro pueblo. Después de instruir a sus discípulos sobre su destino y sobre las exigencias de seguidores, Jesús entró en Jerusalén e inició la última etapa de su vida terrena. El gesto humilde de Jesús de entrar montado en un árbol nos revela que su reinado no era ligado a la gloria y al poder. La gente sencilla comprendió el significado y el alcance del gesto. Pero las autoridades de la ciudad tomaron el gesto con recebo. Preguntándose quién es este. Lo que nos da una idea del rechazo que tenían a la figura del Mesías. Esto me lleva a pensar. ¿Cómo recibimos nosotros a los que llegan a nuestro pueblo? ¿Somos como los que comprendieron el mensaje de Jesús y le hicieron un agradecimiento? ¿O miramos a los celosos de que nos quiten nuestro trabajo? ¿O en bajo a sus costumbres y tradiciones? Cuando pienso en el domingo de rabo, me vienen a ver estos días soleales. Bullicios en las calles, niños correteando. Días de entrenar, de comer helado del año, de poner el ramas de limón en la casa, de venir a la parroquia por la mañana y saludar a Alfonso, deseoso que me cueste un chiste de los suyos. Es un día de julio, pero su pueblo está preparado para recibir al rey del rey. Preparado para la penitencia, el trabajo, el sufrimiento. Pues Jesús nos da la fuerza para afrontar las dificultades que se nos ponen por delante. Y cómo no, a afrontar una semana agotadora para los cofrades, que vuelca todos sus temores, sus preocupaciones y sus gratitudes debajo de un baral o caminando a su lado para acompañar en procesión. A Jerusalén, San Pedreño, la gasca baja, a lobos de un pollino, lo corteja desde cerca un gentío de chiquillos. Soleado domingo de entrenar y saludar, de navas de limón y palmas al amigo regalado. La tribuna de los pobres no quisiera depreciar, pero a ver quién me compara en esta estampa sin igual. Calle revilla y su curva, su rostro a contemplar, hoy mi pueblo es tierra santa y en la calle va a rezar. Tus mujeres y hombres de trono te portan con alegría. Días festivos del cofrade que tachaba la fecha deseosa de este día. Hoy mi Dios viene a San Pedreño, hoy mi pueblo es Jerusalén, hoy mi Cristo es sanpedreño, virtud, trabajo y fe. Se piensa que no existía una cofradía ante la guerra, aunque no fue hasta el 4 de octubre de 1991, cuando el Obispado aprobó el estatuto de la actual cofradía. Anteriormente teníamos un domingo de rato viviente, aunque yo no lo viví. Ya por el año 84 se adquiere nuestra actual imagen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, procedente de los talleres sobotos. El lunes y martes santo, no hay procesiones en nuestro pueblo, pero sí los preparativos para ellos. Son días de ajetreo en la padromia, en la casa jantada, de subir y bajar en sed, y como no, del esperado Viacruzo y del viernes. Días en los que también se empiezan a preparar los tronos para el jueves. En el Viacruz si vemos como la condena a muerte de Jesús es un camino doloroso. Nuestra vida, al comprometernos a ser cristianos con el bautismo, implica sus dificultades como las asumió Jesús. Cada uno de nosotros tiene que cargar en su vida con una cruz, como lo hizo Cristo. Si Jesús se cayó, nosotros también nos caeremos, pero Jesús se levantó y esa debe ser nuestra actitud. Hemos de acudir a Cristo y a los demás, refugiándonos en la oración y en los sacramentos, para levantarnos cada vez que nos crezcan. Siempre encontraremos un cilineo en nuestras vidas, en forma de amigos, en forma de pareja, de madre o de padre, de Verónica. Verónica, a la que a menudo le damos mucha importancia a lo que hizo con Jesús, con su rostro. Pienso que más importante que un rostro grabado en un trozo de tela, hemos de quedarnos con el verdadero rostro de Jesús, sus gestos. Compartir el paro, situarse al lado de los enfermos, de los débiles, de los oprimidos. Este es el verdadero rostro de Cristo. El gesto de la biológica nos lleva a reflexionar si de nosotros surge la actitud de juzgar tantos rostros desacrentados, donde hemos de ver el de Jesús. Establecemos distancia respecto al dolor ajeno, o nos acercamos a Él para juzgarlo, aliviarlo y hacer lo nuestro. Otra parte de la vida de Jesús que está llena de psicología, que vivimos en el Bia Crucis, es cuando nos despojan de sus vestiduras. El hecho de contemplar a Cristo desnudo nos hace ver que no tiene nada, que lo importante es su interior. Lo que define su caldeza está en Él. Con frecuencia nosotros nos acerramos a posesiones, al aplauso social, a la vida cómoda. Y esto nos aleja de las motivaciones más rondas, de cultivar nuestro ser, que es precisamente donde nos vamos a encontrar más cerca de Dios. El hecho de morir crucificado significa un castigo, un insulto. Los cristianos han hecho de ese insulto nuestro símbolo, lo cual nos indica que como Cristo aparece en el encubamiento de brazos, no solo también hemos de abrir nuestro brazo a la morfagena. Tras la muerte de Jesús se vinieron abajo todos los intereses de sus amigos. El éxito que tuvo unos días atrás acaba en un fracaso. A diario se disfrutan nuestros sueños, nuestras ilusiones. Desaparecen personas de nuestra vida, perdimos el futuro. Es en ese momento cuando tenemos que encontrar las zonas para seguir amando y en consecuencia vivir. Ese es el punto de la obra de Jesucristo. La dificultad es inaceptable, por lo que sea. Tengo que tener la esperanza de buscar siempre un final positivo. En los momentos de duda y fraqueza de mi fe, me viene siempre a la mente una frase de Luis Rivera. Y si en el mismo día en que no hubiera, compruebo de verdad que no existiera, la misma fe que muchos tirarían, si me hizo ser feliz toda mi vida, ya me ha venido la fe ya. Cuando comencé a sacar los tronos, no se cofriría. Recuerdo que hablé con Javi para ver cuál salía. Casi todo el mundo elegía salir en el plazareno, por lo que Javi me dijo que en la Virgen se necesitaba más gente. Así que me decidí pronto. Iba a ser portador de la chapada. Y bendita mi decisión. Puede que fuera porque mi abuela era muy devota de ella, o simplemente porque me ha llamado siempre la atención, cómo María pasa un segundo plano. Cosa que no entiende. María sería un ejemplo que tenemos para nuestra vida. Su grandeza no fue haber sido elegida, sino haber creído. Haber sido capaz, no solo de concebir y criar al Hijo de Dios, sino poner en práctica su palabra, creer en Él, la que estuvo al inicio de su vida y al final de la misma. Ojalá tuviéramos la valentía que tuvo ella para decirle corazón, hágase asumir según tu palabra. Hace unos años hubo una frase que me dejó en mi cabeza, y que gracias a ella me percatea más de la importancia de la Virgen. El de Juan Carlos ahora con Becerra, que aunque no profesaba nuestra fe, lo regaló esta gran frase. Mira sinceramente, indivino su amor, que para hacerse hombre hasta el mismo Dios necesitó de la voz de una madre. Eso era María, una madre, una protectora, una educadora del mismo Jesucristo. Por ello, cada año cuando aporto mi hombro a la Virgen y miro a los compañeros de mi alrededor, comprendo que en María se nos reflejan todas las mujeres que nos acompañan en nuestra vida. El jueves, el día de la última cena, ese día Jesús la volvió a sus discípulos. Recuerdo como siempre que veía en los oficios a gente que nos ha hecho puras en la babalopía, y yo que era un simple adolescente pensaba, que cara a la zona, no le da vergüenza subirse a ella. En mi cabeza, esas personas estaban creyendo que eran tan importantes como los discípulos. Un año, me pidieron a mí desde la mofranía que se podía subir a la babalopía. Y pensé, sí, claro, voy a tener yo tanta cara con esa gente, con lo de pecado que tendré yo quien soy para hacerme pasar como un discípulo. Y al decirse a mi madre, me llevé otra lección con la que me dio en vano en día a hablar del pregón. Eso no significa que tú seas importante y el cura te lava los pies, me dijo mi madre. Significa que Jesús nos trataba de igual a igual. El cura nos trata de igual a igual, siguiendo su ejemplo. Y a ti, que te lo van a lavar, tienes que hacer lo mismo con los demás. Ayudarnos y sentirnos. Porque nuestra religión es una religión de servicio, de compartir. Por eso me duele como de amigos que se han alejado de la iglesia, o que solo se relacionen con ellos para sacar los tronos. Sacar los tronos es una manifestación pública de lo que hemos vivido dentro del templo. Tenemos que ser un reflejo de Cristo y de su gesto durante todo el año. Habré oído cientos de veces la frase de Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Pues bien, iglesia no es solamente el Vaticano, la conferencia episcopal, o lo mismo. Iglesia es el misionero que deja a su familia y se marcha hacia el continente. El cura que lleva varios varios días adelante. Iglesia es el niño que viene con ilusión de catequese. Esa persona que viene en silencio a empezar a surgirlo al seminario. Iglesia, sobre todo, los que estamos hoy en día. Cada cosa buena y mala que aportemos cada uno de nosotros contribuirá a formar eso que nos damos iglesia. Por ello, intentemos que cuando critiquemos a la iglesia, seamos conscientes de que nosotros somos parte de ella. Y todo lo que aportemos contribuirá a hacer la mejor que a cambiar esas cosas que nos gusta. El jueves, quizá uno de los platos fuertes de nuestra Semana Santa. Ese día se instala en nuestra Eucaristía. Cristo se reunió con su amigo en torno a una mesa y le dio a comer su cuerpo y su sangre. Estamos ante la primera mesa. Además, es un día importante para nuestra confraria, porque confesiona nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Sin duda, dos imágenes a las que veneran gran parte de los hombres de ellos. Cada año resulta un momento muy bonito de llegar a este lado y ver lo guapa que está. Talía que Papón y José Francisco cada año ocurre. La mayoría de los años que la he sacado ha ido de la cola del trono. Para algunos resultará incómodo ir toda la procesión debajo del nanto, pues da mucho calor, te estorbo para trabajar. Pero cada año resulta mágica la sensación de ser su pie, de pasearla por la calle de San Pedro. Mirar hacia arriba y oír moverse el palio acompañando la música. Y para poner la guita, mirar al cielo y ver cómo la imagen de San Pedro la acompaña. Ese día voy a misa a celebrar el día de la confraterna. Se nota en el ambiente un dolor incesante, un nerviosismo que indica que es un día grande en nuestro pueblo. Ese día siempre me acuerdo del padre de Adifia le digo la pasión. Qué manera más mágica que transmitirla. Salgo rápido de misa y me voy a enseñar un plato de arroz con leche y sorpreparo a mi madre. Y solo tengo unos pocos minutos para ir a articular y venir con mis compañeros. Al llegar a la razón salud en el encuentro, hay algunos que solo nos vemos de año en año. Me gustaría destacar el momento bastante íntimo. Y es el momento en el que Paco, Sancel Cartrón y todos juntos rezamos. Es ese momento cuando siente que todos vamos a morir. Que estamos allí para pelear juntos. Porque ha hecho cogido. A luchar. Porque habrá momentos de cansancio. Momento de desresar que es el último año. Incluso momentos que nos saquen una sonrisa cuando nos pelean. Es entonces cuando todos nosotros rezamos la oración que Cristo nos enseñó. Que hace un día balanced y conozcoso es el link también. Y la gorra. İngercil, letra. onymous en la ocean. Y laichts Tr camerul, letra. És la oración ahora mismo. Jorge, señor Bread. CO. Gloria, señor integral. La persona conozcana. Fue la llevada in bear. El hermano salvador. Para que debعد. Los Fabiadores quieizamos ensayamos. y no nos dedica a él con la libertación y que de todos los padres con el que siempre va a decir Señor, Señor que tan que sea tan hermosa Señor, Señor también es maravillosa Señor, Señor que tan que nos enseñe a creer que cada versión que siempre hagan los hijos sube padre a través de esa oración antes de comenzar la procesión salimos del Tink Lab rumbo a la escena de la iglesia esto me recuerda a la situación que viví hace dos años cuando era mi mayordó con Rob y Johnny recuerdo que como cada año esperaba que ese año fue levantar el trono y que empezaba más que nunca nos tocaba dos marchas seguidas sin bajar el trono y cuando pasamos por la escalera de la iglesia yo ya no podía más la faraona la llevaba doblada la camisa la teníamos fuera más o menos muy buena y estaba azotando como se llamaba la leora de la procesión le pregunté a mi compañero si le empezaba tanto y todos le respondían que no, que iba incómodo pensé que no estaba preparado pero me dije bueno, voy a calentar un poco habrá pillado frío incluso pensé en pegar el tirón en la esquina de Pedro Proja y él me fue a mi casa fue entonces cuando en el siguiente tirón me llamó a la puerta de Robert Rovide y Roberto y yo con la cara blanca los dos se me acercaron y me dije yo, José me perdona como va y yo le dije que no estaba muy bien y que me iba a ir con mi casa los dos argumentos volvieron a disculparse y yo no entendía nada digo que me piden que no de esta gente de pronto Johnny metió la mano debajo de la tela que cubría la mano y sacó de allí un listón de baleas había puesto un taco sin darse cuenta tras eso vivieron en la procesión que más cómoda y por supuesto nos sirvió para regalar un momento de buen humor durante toda la procesión tengo la suerte de ver cómo camina desde fuera nuestro Padre Jesús pues siempre esperamos ansiosos su salida para comenzar la meta buscando la invitación en algún artículo encontré una descripción que José María Pemán hizo del plazareno de Cádiz a la que me ha querido modificar para nuestro plazareno que me perdonen el mal así como el sol que nace vistiendo la luz del día de la plaza de la iglesia sale el que hace un año que no salía qué hermoso que iba él con su cara de difunto y sus labios de clavero temblando en el ámbilena de los tambores o sol sus dulces y manos oremas en sus cinturos cordón mirada serena y recitación sobre su hombro resiste su cordero y su prisión le acompaña en cornetas y tambores huele a incienso y a flores el estandarte acordado la luna de abril ha llegado calle en medio ha sido un mal y en el fondo nuestro mal cada año en primavera su rostro tiene una válvula nueva nuestro cristo se pasea para que su cuerpo lo vea recuerdo las palabras de un periodista de canal sur en el traslado del cautivo que me perdone pero no recuerdo su nombre y este periodista hacía referencia que para entender lo que significaba el cautivo había que ver los ojos de la gente cuando pasaba desde que lo oí me he fijado cada año en nuestra gente cuando nuestros titulares pasan por nuestras calles me resulta muy emotivo ver como todos vosotros desde fuera que recéis con la mirada como contempláis sus rostros lo que sin duda ayuda a los portadores a saber la grandeza del momento que estamos viviendo me podría quedar con muchos momentos en el juegue santo el encuentro la salida de la plaza la dichosa curva del NH encontrando a mi amable el herroi y a mi amable Miguel en una gina esperando nos saludar pero sin duda uno de los momentos más singulares es la petalada bajo el balcón de pipita en ese momento ya vamos cansados los besos a tronos algunos años hasta que estamos deseando llegar a la plaza pero justo en ese momento aparece la magia la banda retoma para que nunca cada sonido nos eniza al pie los aplausos la gente nos hace poner la espalda nuestra y acercar nuestra madre al barco momento en el que los hombres murieron el trono junto con la banda entonamos en Ave María y bendito es el fruto que el Señor es contigo y bendito es el fruto entre toda la mujer entre toda la mujer y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios nos agachamos para pasar por debajo de un cambio y luego el encuentro de una maniobra complicada nadie nos daba de arriba en eso en eso estamos mejor me gustaría aprovechar este momento para dirigirme a las autoridades competentes en este tema que pena me da ver lo que era la banda de música de Barbella y que se la esté dejando ocurrir poco a poco y sobre todo ya no habla de Barbella como me duele ver que nuestro pueblo con muchísimos menos hábitos que nuestro de cualquier pueblo con muchísimos menos habitantes y el recurso que nosotros tienen su propia banda o incluso más de una y aquí como siempre no tenemos nada y cuando se hace algo y cuando se hace algo intentamos ponerle piedra en el camino criticar y aburrir al que intenta hacerlo nos encendamos a la vez antes y luego me quedo en mi casa la que antes fue la de mi abuelo bebe y me voy a llevar rápido me quito la tónica y cambio los guantes blanco por los negros voy a sacar el silencio sin duda hablo ahora de un momento importante pues es una procesión que guarda el encanto de San Pedro y mi genio cuando el silencio sale a la calle nuestros bisabuelos y abuelos beben aquí con nosotros el silencio tiene esa roca cronía grima alegado al respeto de nuestra historia llego a la plaza y encuentro lo que me esperaban ese arombo pasado y tradición que me regalan para Andrés de Boric la de Rosorio Agustín Juan Martín Yorri pero también veo otros jóvenes de la cofradía que me recuerdan que estamos allí para luchar con la fe de un pueblo como dije antes todavía quedan unos portadores que están cenando en el bar David o en la abuela los cuales se callan inmediatamente a repasar nuestros crucificados los bañados de la senadora en la calle se oye el vecino algunos palabras que tienen más historia vivida y más años que la mayoría de sus portadores pues ese trono sin duda es el plano multiuso de nuestra cofradía acabado el bar de salas ya viene entrada a la madrugada no hay tiempo para descansar los que no han cerrado silencio han ido adelantando trabajo en los timblados los que no han cerrado silencio van para casa van a recluchar una ríos seguida llega el momento de preparar los tronos para el día siguiente por allí van a aparecer Frank, Juanito Manolo, Cristian ahora, David, Pedro Carmen o Padilla y así preguncimos en el coche de montaje podría decir muchísimos nombres pero ellos saben quién son cambiamos la tela de los grales se cambian varios se abriendo un árbitrante que estaba flojo cuando todo está preparado ya hemos dado varios cuidados en la casa de Andal con su respectiva anécdota que alguna tampoco se puede contar llega uno de los momentos más mágicos e íntimos de la semana santa el momento de bajar del trono a nuestros titulares no hay leyes escritas nadie nos ha dicho cómo hay que hacerlo pero todos sabemos cómo hay que comportarse todos sabemos con el respeto con el que hay que tratar nuestro patrimonio he tenido la suerte de haberlo hecho varios veces tanto con la Virgen como ayudando a acompañarnos en la sala y he de decir que todas las veces que los he tocado y llevado al interior de la iglesia he sentido como una moderada nerviosismo y que temblaba el cuerpo es en ese momento cuando se vive un instante indescriptible solo acompañado tan solo de tres o cuatro amigos entramos en la iglesia de tres o cuatro amigos con una noche y en completo silencio para de lo menos restringar a sus manos descalzos hasta el año que viene tras la preparación para el día siguiente nos despedimos y en los chinglados se quedan en el lope pero a mí me levanto el viernes temprano no puedo con mi cuerpo pero mi tía María Río ha comprado masa que de otra llave para hacer masa frita a su casa acudimos mi hermano mi primo mi tía Félix mi tía María Félix y mi tata María Río comemos tortas y mi madre me pide que la acompaña a la iglesia pues hay que rezar hasta el momento que cada año prepara para reprojar allí en la puerta me encuentro Andrés subido en el trono del silencio discutiendo con los demás porque no estaba aflojando el tornillo que es y con Antonio Manoli y Violeta agestreado poniendo y quitando flores hoy la procesión no tiene nada que ver con la de ella hoy estamos de luto hoy decidieron condenar a Jesús y prefirieron a la la base Pilato se abrió la mar con el punto crucificado antes le azotaron se burlaron de él y recorrió todos los sacerdotes de una cruz hasta subir a la mar fue en 1982 cuando nuestro Cristo docente viene a la Tarnovía el mismo año que llegó la Virgen de los Dolores ¿podríamos aplicar este día sin temor equivocarnos? los primeros versos que el granadino Federico García Lorca le dedicó a la guitarra para llorar para llorar el dolor de la Tarnovía y nosotros hoy lloramos el dolor por la muerte de Jesús que saldrá el día 7 de arriba de nuestra calle que saldrá y nosotras y nosotras empieza el llanto de la guitarra se rompen las copas de la madrugada empieza el llanto de la guitarra es inútil callarla es imposible callarla llora por la otra como llora el viento sobre la nevada la tarde la tarde de los veros se apreció y se oyeron de la cruz acelerada de la autoridad misteriosa las palabras débiles y entrecortadas de Jesús agonizante Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Jesús ha muerto y su cuerpo sigue hoy mañana y siempre pendiente de una cruz visible plantada en medio de la tierra el bien de santo será visible en nuestras calles de San Pedro y nos enseña que el mejor medio de celebrarlo es manifestando nuestra cercanía humana al dolor del mundo al dolor de la marginación social al dolor de la gente solitaria de amor y de amistad al dolor del mundo que tiene abra y que tiene mal me gustaría hablar de un texto que suelo trabajar con un niño que a usted una adaptación de Julio Bergui o decir como el relato original cuando Leonardo la Vinci tenía 43 años se encargaron pintar la cultivación en la pared del comedor de un convento de milagro para representar a Jesús y los doce apóstoles utilizó a varias personas como modelo empezó su obra pintando las dudas el apóstol que traicionó a Jesús durante semanas con un rostro que apresara la maldad de alguien capaz de traicionar a un amigo dijo un joven condenado muerte con la maldad refiada a su mirada las autoridades permitieron que gozase y al terminar Pietro suplicó ayuda al pintor no quería ser como Judas Leonardo impresionado por su arrepentimiento intercedió para conseguir su libertad durante seis años siguió vistando un cuadro y a los otros once apóstoles finalmente buscó un rostro que expresara el gran amor de Jesús seleccionó otro hombre de unos treinta y tres años y cuando terminó y quiso pagarle el modelo le dijo ¿cómo podría cobrarte? ¿no me reconoce? soy el Pietro Martínez hace seis años me diste la libertad y la oportunidad de cambiar y amanecerme a Jesús seamos nosotros ahora como Pietro aprovechemos esta cuarenta y esta semana santa para acercarnos a Dios para cambiar esos aspectos de nuestra vida que se dejan de Él acabado el viernes llega el sábado y cesa llanta de la guitarra pasa el dolor y la muerte de los días que actuaron los hombres y empieza el día en el que actúa el Señor la solemnidad de la solemnidad de nuestro pacto la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo San Pedro entero ha acompañado a su escala en el crepúsculo matutino de aquel bienaventurado en el primer libro pascual San Juan nos cuenta que María Magdalena siendo todavía oscuro el día fue al segundo y al llegar invadió un hecho fuerte glorioso de miedo la piedra estaba rodada hacia un lado salió corriendo hacia donde estaban los apóstoles Pedro y Juan y les dijo que habían robado el cuerpo del Señor lo que nos hace reflexionar sobre la fiesta de resurrección de Jesús es que Él no estaría en ese lugar es decir en el sitio de la muerte ni en ninguna otra cosa que tenga que ver con la muerte dejaríamos esta vida para entrar en la que ya no hay llanto ni luto ni dolor es el fruto de la muerte y la resurrección de Jesús meditemos esto mientras vemos alegras resucitados triunfantes por nuestras calles como Pedro y Juan también tenemos que preocuparnos de que nuestros amigos sepan que Cristo ha resucitado eso es lo que se vive cada año en la Virgenia Pascual siempre recuerdo esa misa con alegría por lo que se termina nuestra iglesia se llena de fentejos de abrazos de alegría estamos celebrando el cuerpo de la obra de Jesús Cristo hace unos años duró hermanos la cofradía sabedores de la historia que voy a contar ahora decidimos adorar una bolondrina nuestro Señor resucitado se dice en un viejo cuento que al rendir el Salvador su dulce frente al dolor de su amado sufrimiento como seguido un afrojo que troncha el pasaje viento cantando a la cruz llegaron unas cuantas bolondrinas y dulcemente arrancaron las zarzas y las espinas que los sayones tomaron sobre las sienes divinas y al menos estas heladas ya me llevaran trompezas y bebéis en el cristal y mentirosas hermandezas pregunto yo con dolor si el mundo falso y caidor al irse la bolondrina no ha vuelto a llegar de espinas la frente de Salvador de espinas de rencores de ingratos apartamientos de hipócritas fingimientos de mentirosos adores espinas más engañosas porque se ocultan en rosas de bien fingidas virtudes espinas de ingratitudes que son las más dolorosas y no habrá ya bolondrinas para arrancar las espinas de la frente del Señor si en esta casa han oído unas almas tus queridas esta casa que ha seguido como una esclava como ella quien el Señor se ha unido de bolondrinas de aquellas mientras el mundo vaya en tu frente clavando sus franzas y sus espinas nosotras tu bolondrina te la iremos quitando y así cada bolondrina tu herida al curar sabrá Señor despertar en tu alca grande y divina tanto amor que aún va a sobrar el amor para perdonar al que te clave la espina seamos nosotros como esa bolondrina y aprendemos las espinas de nuestra vida anunciemos a todos el amor de Cristo y seamos ejemplos de su reino avanece y el domingo de la resurrección varios hermanos llevamos dos años con la costumbre de desayunar con todos los costadores y seguidamente nos venimos a la plaza ese día es especial en los últimos años tengo la suerte de pasear al Señor por la calle de San Juan de Antonio Martín y se nos vuelven a presentar momentos irrepetibles como la curva de entrada a la calle del baño o el infierno en la plaza momento que no queremos que acabe pues supone el fin de nuestra semana sonda este día es especial los unimos los portadores del Cristo y de la Virgen todos en el mismo trono es un día de disfrutar de bailar cada marcha somos conscientes de que es el último momento bajo el barato está en lo que viene para concluir me gustaría acabar con una historia que en varias ocasiones he tenido la suerte de compartir con algunos de vosotros con convivencia una noche soñé que caminaba por la playa con Dios durante la caminata muchas escenas de mi vida se iban proyectando a la pantalla del cielo con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena unas eran la mía y otras las de Dios a veces aparecían dos manos de peña y a veces un solo palo esto me preocupó mucho porque pude notar que frente a las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida cuando me sentía pelado a un chave derrotado solamente había un par de peñas en la arena entonces le dije a Dios Señor me prometiste que si te seguía siempre caminaría a mi lado sin embargo he notado que en algún momento más difícil de mi vida solo había un par de peñas en la arena ¿por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? entonces querido hijo yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles cuando viste la arena solo un par de pisadas era porque yo te cargaba en mi plazo San Belenio San Belenia amigos todos que la obra de nuestro Señor Jesucristo nos llene de fuerza y alegría para vivir una semana santa plena elevemos a nuestro pueblo la gloria que recibamos la fuerza del Espíritu Santo para proclamar al mundo que nuestro Dios es un momento vivo que ama su vida me he dicho aplausos 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 Gracias.